Yo prendí Escúchala Soy el que iba a hallar Soy el que iba a hallar Estoy para el hallar que estamos en la línea de fuego Parqueros 7400 con los diseños. Mira, a ver, allá van los chulos. ¿Dónde? Fui pa' dentro del peñón, jamás huevo. Fui pa' dentro, adentro. Están con las manos arriba. ¿Dónde? Allá. Están con las manos arriba allá, ¿verdad que sí? Mira, mosca, ¿qué? ¿Dónde? Oye, el sonido, ¿dónde está? ¿Dónde está con las manos arriba? ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¡Uh, venga, venga, venga! No, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! Tiene la adrenalina. Una adrenalina pura. 2 4 6 7 8 9 9 10 12 13 15 15 15 15 15 16 19 21 22 22 No es necesario disparar. Seguirá que hay que ponerse con este talán de aquí. Si viste que estaba adentro para afuera. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Prendiente, pendiente! ¡Suscríbete! Los guardias a las cinco, Angie. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Están ahí en esquina! ¡Aquí! 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 ¡Pero que no lo bota abajo, mi teniente! ¡Ah! ¡Pues no lo bota abajo! ¡Está trancado! ¡Pero está aquel cagador! ¡Pero está aquel cagador!